¡Mmm! ¡Estás aprendiendo idioma polaco! ¡Perfecto! ¡Estás en un lugar súper indicado! Este canal te muestra 100 clases gratuitas para los principiantes en idioma español. ¡Mira esta clase! Hola, ¡djendobre! Hoy te invito a la clase sobre los casos en idioma polaco. Polaco, un tema enorme, pero de verdad muy interesante. Yo espero que en tu aprendizaje nunca te enfocaste en las reglas, tablas, un poco sin alma, pero siempre trataste de trabajar en el contexto, con la frase, con todas las estructuras. Entonces, verbo y caso, justamente. ¿Por qué? Porque el caso que tenemos nos indica de verdad el verbo, ¿no es cierto? Como el verbo nos dice con qué caso en general está trabajando. Después, obviamente, hay historias de preposiciones, que preposición nos indica también con qué verbo trabaja. Pero hoy es una clase muy, muy introductoria, para que vos solo entiendas la lógica y empiezas a ver similitudes. Y quizá ya con muchos casos vas a poder conyugar vos. Porque hoy nos vamos a concentrar en el nombre en singular, ¿ok? En singular. Y en singular, como ves aquí en esta pizarra, tenemos tres, tenemos tres géneros. Masculino, femenino y neutro. Y entonces vamos a trabajar con cuatro ejemplos. Cada ejemplo presenta un género. Y vos seguramente te dices ahora, bueno, bueno, Eferna, pero yo tengo cuatro fotos y solo tres géneros en singular. Y yo te voy a decir, bueno, sí, tienes totalmente razón. Pero, siempre este pero que aparece, nuestro género masculino va a tener de verdad dos tipos de género, que está muy, muy importante. Vos seguramente ya conoces esta palabra. Y aquí yo tomé un ejemplo de un deporte, entonces, sport, sport, perfecto. ¿Y qué te parece por ahora esta clase? ¿Todo bien? ¿Entiendes? Si no, puedes regresar, puedes mirar otra vez. O simplemente sigues este video o si no, dejas el comentario. Así quizá grabo otra clase o lo explico en comentario. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Deja el like, comparte. O simplemente indícame que te gusta. Así vamos a vernos más. Entonces, vos, como ves, deporte y gato es masculino, ¿no es cierto? Yo digo cot, cot y voy a decir también sport, ¿no es cierto? Y estos dos nombres son masculinos. Ya vamos a ver una similitud. Siempre mira cómo se termina. ¿Cómo se termina? ¿Qué tiene en común? Aquí está muy fácil, tiene te en común. Pero de verdad es una consonante. ¿Ok? Entonces, todo lo que es masculino se termina con consonante. ¿Ok? Masculino singular, un nombre. Así que sabemos qué es masculino sin ir y buscar en el diccionario. Eso nos ayuda un montón en muchos idiomas. Eso no existe. Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos gato y sport. Pero, ¿por qué? Como tenemos dos diferencias. ¿Cuál es diferencia según vos? Si, por ejemplo, yo digo on, cot. On y cot. Y aquí voy a poner sport, fiat, sport, fiat, no sé, otros elementos de verdad a cuáles vamos a llegar. Bueno, entonces, cot está obviamente on y cot, en frente de sport, es algo que está vivo. ¿No es cierto? Es un ser vivo. Entonces, vamos a tener masculino vivo y masculino no vivo. ¿Ok? Y entonces, cada de este género, de verdad, va a conyugarse de otra manera. ¿Ok? Masculino vivo, masculino no vivo. Perfecto. Entonces, vamos entonces, ya sabemos que lo que es masculino se termina con consonante. Perfecto. Aquí entonces, vamos a quizá pasar a lo más fácil, entonces, femenino. Ok, femenino. Entonces, nuestro ejemplo de hoy femenino es portmonetka. Ok, portmonetka, portmonetka. Perfecto. Portmonetka. Muy bien. Portmonetka. Entonces, lo que es portmonetka, ¿qué letra tiene al final? Obviamente, A. Entonces, ya sabemos, todos los nombres en singular, femeninos, se terminan con A. Como, por ejemplo, todos los nombres polacos. ¿No es cierto? Evelina, Katarina, Anna, etc. Y bueno, llegamos por fin a nuestro niño, entonces, Jetsko. Jetsko, entonces, neutro. Y aquí vemos en dibujo, ciudad o quizá campo. ¿Qué opinan? Obviamente, ciudad. Entonces, ¿cómo se dice en polaco? Neutro, miasto. Perfecto. Miasto. Entonces, ya sabemos que lo que es neutro se termina con O. Jetsko, miasto. Perfecto. Entonces, para ver bien los nombres, nos repetimos esta regla. Nombre masculino se termina con consonante. Feminino se termina con A. Y neutro se termina con O. Perfecto. Ya pienso que podemos pasar a los casos en idioma polaco. ¿Cómo se construye eso? ¿Por qué estás aprendiendo polaco? ¿Por qué estás aquí? Quizá conozco la respuesta, pero quisiera escucharte. Por eso, deja el comentario, por favor. Y obviamente tienes que suscribirte, porque si no, ¿cómo vas a saber que hay nuevo video por aquí? Gracias. 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 ¿Y qué es eso? Wow. Es un nuevo canal de YouTube donde enseñan idioma polaco. Eso es fabuloso. Mira. Hay 100 videos de idioma polaco por aquí explicado por una polaca. Además, esta polaca habla más idiomas, así que como ella aprendió idiomas extranjeros, y vos también puedes. Y vos también puedes. O sea, hay técnicas de memorización, como memorizar nuevo vocabulario o, por ejemplo, maneras como aprender estructuras que vas a usar cuando vas a hablar idioma polaco. A mí me parece fabuloso. Bueno, yo me llamo Evelina y espero que este canal Amamos Idiomas y mi página web donde hay cursos autodidactas, amamosidiomas.com, te va a ayudar de verdad para que aprendas a comunicar en idioma polaco lo más rápido posible. Disculp machte. ¿Y Dónde está...